Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento El cuidado de tu mascote en la revista Buenos Días en Nicaragua Tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada Débora Valverde Veterinaria de Veterinaria Valverde Con la cual vamos a hablar sobre las enfermedades articulares en perros Y también tenemos premios para que usted llame Porque se puede llevar un comedor, perdón, comedero Un comedero, pasta dental y también cepillo para peinar a su mascota Y que mejor pues con todos estos productos que nos ha traído nuestra invitada De Veterinaria Valverde Mi estimada Débora, bienvenida Bueno, muchísimas gracias, verdad Siempre por la invitación que estamos aquí en la revista Si vamos a hablar hoy de las enfermedades articulares en perros, verdad Principalmente porque es una enfermedad que a veces nosotros no la vemos O no la tomamos en cuenta y muchas veces pues nuestro perrito está padeciendo De verdad de problemas óseos, de problemas articulares Y a veces pues no sabemos qué es lo que está pasando con él Esta enfermedad no es que no les dé a los perros jóvenes, puede darles Pero principalmente está enfocada o tienen más prevalencia de padecerle a los perros mayores Perros mayores de 7 años, que ya son perros que han estado en una edad geriátrica Un perro senior se les dice Entonces ellos presentan, verdad, este tipo de enfermedad ¿Qué es lo que pasa? Las articulaciones van perdiendo, verdad, por así decirlo, lubricación Y entonces se va gastando la articulación Muchas veces hay perros que están con predisposición a padecerlas Principalmente aquellos perros de raza grande Aquellos perros, verdad, con sobrepeso Y también aquellos perritos, verdad, que han tenido por algún motivo algún tipo de traumatismo Cuando me refiero a algún tipo de traumatismo Por ejemplo, alguna fractura que tuvo en su juventud, por así decirlo, verdad Y que probablemente pues la articulación se esté gastando Entonces eso, en perritos así, es donde existe más probabilidad Y más prevalencia de que ellos padezcan de este tipo de enfermedades Es interesante lo que usted está mencionando porque muchas veces en los humanos es muy distinto Obviamente también los mismos factores que usted ya mencionaba Pero cuando creemos, si la persona no tiene una actividad física Con el paso del tiempo, por ende, cuando estés en una edad geriátrica Vas a sentir problemas en articulaciones Porque no fuiste muy activo, fuiste más sedentario En los humanos Sin meter los otros factores que pueden involucrarse Pero en las mascotas, en los perros No lo vemos de esa manera porque creemos que es difícil Porque son muy activos, porque andan corriendo Porque es su forma de vivir El hecho de tener una actividad constante Aunque usted lo quiera hacer sedentario Ellos se levantan Y por ende necesitan para gastar la energía Pero usted decía que hay varios factores Uno, hay razas que son ya Con predisposición a padecer Con predisposición a ello Pero también usted mencionaba la obesidad La obesidad Y también mencionaba, pues ya cuando existe un trauma Un golpe, una fractura, una lesión a otro Pero ya una mascota Hay síntomas, quitando la obesidad que es visible O un trauma, un golpe Que se pueda manifestar en el perro Que está sufriendo problemas articulares Bueno, a diferencia Ellos no nos pueden decir Me duele aquí, verdad, me duele allá Pero sí existen ciertos signos, verdad Que nos pueden, o síntomas Que nos pueden decir que nuestro animalito Está padeciendo esto Por ejemplo, un perrito que por lo general Era un perrito activo Dejan de tener actividad Dejan de moverse de un lado para otro Muchas veces hay perritos que están echados Y que se levantan Y pueden mostrar algún síntoma de dolor Por ejemplo, pueden ladrar o pueden aullar, verdad O también cuando se levantan Y comienzan a acogear de cualquiera de los miembros Entonces, también muchas veces La agresividad en ciertos animales En ciertos perros Está relacionada con el dolor Hay perritos que usted viene Y que se les toca Y lo que hacen es que reaccionan, verdad Con agresividad Quieren morderlo Entonces, esa es una señal De que puede ser De que nuestro perrito Esté padeciendo De este tipo de problemas Ok Le recuerdo, doctor Que llamen, llamen, llamen Para que se nos lleven El comedero Que tenemos por acá El cepillo para peinar También tenemos por acá Cepillo dental Para sus macotas Bueno, pasta dental Lo mejor dicho Pasta dental Para sus macotas Y tenemos pues los comederos Y los cepillos Para que los pueda perfectamente Peinar de manera constante Y usted se puede llevar a estos precios Y usted tiene que llamar A la instalación en el canal El número El 22669984 El 22669985 El 22660691 Mi estimada Deborah Ok Conociendo ellos ¿Hay formas de tratarlo? ¿Se les puede ayudar? ¿Cómo se puede trabajar Para una recuperación De estos síntomas O manifestaciones Que ya está sufriendo? Bueno Recuperación Y total sanidad No la vamos a tener Ok Porque estas son enfermedades Son degenerativas Es decir Van avanzando con el tiempo Si no se ven a tiempo Y tampoco hay una cura ¿Verdad? Que lo que nosotros hacemos Es un manejo Ya sea Un manejo farmacológico Donde nosotros tratamos De dar ¿Verdad? Primero manejo del dolor Porque esto les duele Esto duele Igual como nos duele A nosotros A ellos de igual forma Les duele Entonces manejo del dolor Y otra cosa es Con Controprotectores ¿Verdad? Que le van a ayudar No A A A A A curarlo Pero sí A regenerar tejido A regenerar cartílago Entonces Son controprotectores Y regeneradores De cartílago ¿Esto cómo se aplica? Es vía oral Ok Hay comprimidos ¿Verdad? Que se les puede dar Hay suplementos nutricionales Que contienen ¿Verdad? Este tipo de 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 medicamentos ¿Verdad? Por ejemplo El condoitrin ¿Verdad? La glucosamida Que también Eso se les ayuda Se les pone en el alimento Y le funciona perfectamente Y como dije Manejo del dolor Manejo de la dieta Manejo de la dieta ¿Por qué no? Porque son perros Que lamentablemente Pues no pueden tener Una actividad física Como lo solían hacer Entonces ¿Qué es lo que pasa? Comienzan a engordarse Y entonces Al engordarse Las articulaciones También Además de que Estaban dañadas Se dañan más Entonces Manejo de la nutrición Es muy importante En este Ya en estos perritos Ya es otro tipo De nutrición La que hay que darse Entonces Eso es muy importante El manejo De la nutrición Manejo del dolor Y los suplementos Nutricionales Que nos van a ayudar A mejorar La calidad de vida Porque Como dije Duele Doctora Ya perritos Muchos clientes Pueden tener Ahorita en su casa Por diferentes condiciones Por ejemplo Es una raza Bustle House Es una raza predispuesta Si sube de peso Lamentablemente En las primeras circunstancias Que sufre Es de dislocación De la cadera Y Les cuesta Bajar de peso También Aunque hagan Miles de actividades Les cuesta Porque ya está Su cuerpo Aparentemente Ya siempre Ya tienen Esa predisposición Genética De ser perritos Que tienen Por Hacer obesos ¿Verdad? Y también La conformación De sus extremidades Por ejemplo Lo que conocemos Como perros salchichas Si Bustle House Todo perro pequeño Pequeño Porque el span Y el Esos perritos Que tienen Las articulaciones Bien pequeñitas Perdón Los miembros chiquitos Las patitas ¿Verdad? El doorman pincher Todo esto Cuando llegan Sufrir una lesión ¿Qué es lo mejor Que puede hacer El dueño En darle Una terapia? ¿Cómo tiene que ser Este perro? Porque el perro Va a querer tener La misma energía La misma actividad Que realizaba antes Porque casi todos los perros Tienen una energía Increíble Y de hecho Estos perritos Los doorman pincher Correcto Son perritos Que tienen Muy delicadas Sus extremidades He tenido Pacientes Que si Realmente Perritos Tienen la costumbre De subirse a los muebles A las mesas Y saltan Y tenemos Una gran cantidad De perritos Que nos visitan A la clínica Que presentan Fracturas Por esto Ya entonces Son perritos Pues lamentablemente Hay que tener Un poquito más De cuidado Con eso Y como dije Dar suplementos Nutricionales Que le pueden ayudar A fortalecer Y a tener Mayor Densidad ósea Ok La alimentación Hay que cambiarle Casi la mayoría De estos perritos Porque estamos hablando Ya de perritos Mayores de 7 años Geriátricos Hay que cambiar Esa alimentación Que habitualmente Se le daba Usted decía Que obviamente Esto se acompaña Con un medicamento El cual le va a ayudar A mejorar Las circulaciones Pero hay que Bajar Los niveles De alimentación Que uno le daba De manera constante Para por lo menos Ayudarle de una manera Ahora tenemos Concentrados Verdad Que vienen Especialmente Formulados Para este tipo De pacientes Que es lo que pasa No podemos Nosotros restar Nutrientes Porque son necesarios En esta etapa De la vida Verdad Entonces Ya viene Formulado Exactamente Para cubrir Estos nutrientes Debemos pensar De que estos perritos Necesitan Más minerales Más calcio Más fósforo Para que puedan Ellos fortalecer Los huesos Además necesitan Alimentos Que no tengan Tanta caloría Ni tanta Pero si proteína Entonces son alimentos Especialmente Formulados Para esta etapa Que puedan ayudarle Que puedan ayudarle A mejorar Y a tener Una mejor calidad De vida A ver A ver A ver Mi estimado Férico Enfócame Por acá Para que Nuestros clientes Sepan Que se pueden Llevar Todo esto Que tenemos Por acá El día De hoy Aquí tenemos Unos comederos Que son Para su mascota Para que le pueda Dar una alimentación Adecuada Y en diferentes En este caso Estos comederos Que son adecuados Para ellos Que tienen el tamaño Y la porción Correcta Esta pasta dental Que viene también Con su cepillo No es cualquier pasta dental No, no, no Cualquier pasta Le puede limpiar Los dientes A su mascota Sí, inclusive ¿Verdad? Ayuda a mejorar Y a tener Una buena calidad Una buena higiene Bucal para ellos Y de hecho Pues la higiene Bucal también Previene muchas Muchas enfermedades Aquí tenemos Para que miren Todos tenemos Estas opciones ¿Cada cuánto Se le tiene que Lavar los dientes Al día A la mascota? Se recomienda Por lo menos De una a dos veces Por semana Ah, de una a dos veces A dos veces por semana Oiga No es todo el día No, no, no Es una a dos veces Por semana ¿Por qué? Porque ellos van Verdad A la hora de ingerir Alimentos Se va conformando Lo que se dice La placa bacteriana Y esa placa bacteriana Verdad Contiene La redundancia Bacteria Y esas bacterias Pueden entrar A la sangre Y pueden Por ejemplo Causar enfermedades Del corazón Enfermedades renales Enfermedades hepáticas Y entonces Es parte también De mantener Y darle una buena calidad De vida A nuestras mascotas Y aquí tenemos Un cepillo También El cual usted lo puede Emplear en su mascota La importancia Para aquellos que crean Que solo porque el perro Anda y se mantiene bien O en este caso Porque es perro gato Que puede cepillar La importancia De cepillado ¿Qué hace en el pelaspe? ¿Qué hace en la piel De la madre? Como nos El pelo Está creciendo Constantemente ¿Verdad? Está creciendo Constantemente Y entonces Está renovándose Hay pelo Que muere Y entonces Es necesario Estarlo quitando Ese pelaje Ese pelo Ese pelo Y va a ayudar A mantenerlo Más limpio Y va a ayudar A que vuelva A crecer A estimular ¿Verdad? El crecimiento Del folículo Y las cerdas Tienen que ser Diferentes ¿Verdad? Sí Es decir Hay Que creen que Agan un pele Normal Y lo comienzan No, no Inclusive Hay diferentes Tipos de cepillo ¿Verdad? Para lo que Nosotros realicemos Hay para deslanado Hay para Inclusive El deslanado Es para perros Como tipo Hosky Siberiano ¿Verdad? Que contienen Que tienen Un doble manto Que es importantísimo Mantenerse En buenas condiciones Así es Y también depende Del tamaño De las cerdas Porque hay unos Que son más peludos Más peludos Exactamente Hay diferentes Y esto es diario Sí Si se pudiera hacer diario Se tiene que hacer diario A lo que puede diario Hago diario A mi pobre perrita Es diario La agarran en la mañanita Y la dejan Pero bueno Doctora Ok Cuando ya Usted nos mencionaba Para recopilar En estos dos minutos Que nos quedan Las enfermedades articulares De la mascota Estamos hablando de perros Pero de igual manera Esto puede llegar a pasar En gatos Y hay que tener Atento a la manifestación A la CIE Que mencionaba La doctora Con el hecho Del dolor De que ya no se mueve De la manera adecuada Ya no está tan Huetón En fin O una lesión visible Hay que llevarlo A un especialista Exactamente ¿Verdad? Después de nosotros Lo que hacemos Es que después de hacer Un buen examen clínico Enfocado Al aparato locomotor Mandamos exámenes complementarios Por ejemplo Radiografía Para ver Cómo está ¿Verdad? Cómo está Esa articulación Para ver Si no hay También algún otro daño Porque no solamente En las articulaciones También en el nivel De columna También podemos Encontrar Este tipo De enfermedades ¿Verdad? Puede haber Un desgaste De alguna De alguna vértebra Podemos encontrar ¿Y producto de la misma articulación Está creando peso Carga En otra vérteca Sí Del sobrepeso Si es que Animales a veces Creemos que tenerlo Muy gordo Es sano Igual nosotros No podemos estar Con obesidad Porque no estamos sanos La obesidad No es salud ¿Verdad? La obesidad no es salud Es igual sucede con ellos Igual sucede con ellos Por eso es muy importante ¿Verdad? Inclusive visitar al veterinario Y asesorarse De cuál es la mejor dieta O cuál es adecuada A cada perrito No creamos que tampoco Porque existe un montón De concentrados Esos concentrados Le pueden servir a él Existen inclusive Concentrados Que ya tienen que ser Enfocados A cada perrito La nutrición también Es personalizada ¿Ya? Doctora ¿No está ubicada Para todas aquellas clientes Que quieren llevar su mascota No solo por problemas articulares Sino por cualquier tipo De choqueo O revisión ¿Dónde está ubicada? Estamos en Villa Libertad Frente a la terminal De la ruta 116 Estamos siempre En las redes sociales Ahí activos Como Facebook Instagram Y también estamos En los teléfonos Pueden ser 8328 6708 Y el 2280 0388 Y con mucho gusto Y cualquier consulta Que ustedes deseen hacer Acerca de su mascota Nosotros estamos ahí A la orden Para atenderles Siguen llamando Para que el día de mañana Vemos a conocer Quienes son los ganadores De estos premios De parte de Veterinaria Valverde Que esta mañana Nos estaba acompañando Hablando la doctora Débora Valverde Sobre las diferentes Enfermedades articulares Que pueden sufrir las mascotas Y que mejor que haya Con esto mucha atención Y lo lleve como especialista En la materia Como nuestra invitada Así culminamos la revista La mañana de este día martes Diciendo que usted la pase muy bien Y te esperamos mañana miércoles 8 de la mañana Nos vemos ¡Gracias!